Tres de cada diez empresas privadas costarricenses proyectan contratar personal el año en curso, mientras que una de cada diez prevé realizar recortes de planillas por la situación económica que enfrentan. Un panorama relativamente positivo, pero que no va a cambiar drásticamente la situación de desempleo en el país, que tiene una media de 9.5% de la población económicamente activa en situación de desempleo. Sobre el tipo de personal que contratarían los patronos, el 40% manifestó que buscarán trabajadores semi-calificados, el 25% optarán por plazas para técnicos, un 12% aseguró que serían profesionales y el 18% planea contratar personal no calificado. UCAEB insiste en que el gobierno debe propiciar la formación de trabajadores de alta calidad y acorde con la demanda laboral existente, para así aprovechar las oportunidades globales de inversión y empleo disponibles.